Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en C7 Noticias de Verdad. Soy Trini Rodríguez y le invito a que me acompañe a conocer la información local más importante ocurrida en las últimas horas. Y comenzamos platicándole que a fin de analizar las repercusiones que traerá consigo la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, se realizó un foro. Con la finalidad de analizar los beneficios que traerá consigo la entrada en vigor en México de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, se realizó en Guadalajara un foro en el que se abordaron los temas, traslado de la justicia laboral al Poder Judicial, creación de organismos de conciliación y federalización del registro de sindicatos y contratos colectivos. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Héctor Pizano Ramos, detalló. Tenemos que ir a una reforma secundaria que es muy importante, lo que hemos establecido nosotros, la necesidad de hacer una reforma del procedimiento laboral, porque más allá de quién imparte la justicia laboral, que es importante, si el modelo tripartita actual o el modelo que será implementado con el Poder Judicial, lo importante es con qué legislación se hace. Hay aportaciones ya para una reforma procesal que sería importante para generar la celeridad de los procesos que hoy no se tienen, adecuar a una legislación que tiene más de 46 años para efecto de que con algunas implementaciones de tecnología y otros esquemas de desahogo de pruebas, tal vez logremos mayor celeridad y certeza en los procedimientos laborales. Agregó que el siguiente paso será analizar quién le dará salida a los asuntos que se llevan a cabo en las juntas de conciliación arbitraje. Hoy se está dando por hecho que se reforma la forma de impartir justicia, pasa al Poder Judicial. Lo que está todavía por clarificarse es si inmediatamente, por ejemplo, en Jalisco los 88 mil asuntos que tenemos los ponemos a disposición del Poder Judicial, lo cual se ve poco viable, o coexistirán los 88 mil asuntos en los que se resuelven en el modelo actual y los nuevos asuntos van naciendo con el modelo que el Poder Judicial conocerá a nivel local y a nivel federal. ¿Y cuáles son los puntos de su ponencia? Tenemos hasta un año para la implementación, así dice. En otro tema, el funcionario estatal clausuró el programa Fomento al Autoempleo 2016, el cual tuvo como objetivo entregar mobiliario, maquinaria y equipo a buscadores de empleo que desean desarrollar una actividad por cuenta propia. En total se entregaron apoyos a 211 personas por un monto total de 11 millones 841 mil pesos. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Con la llegada de motocicletas y bicicletas, se reforzará y ampliará la cobertura de seguridad en el municipio de Tlajomulco. Inhibir el robo en centros comerciales, parques industriales y casa habitación es el objetivo de la compra de motocicletas y bicicletas para la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. La comuna invirtió casi dos millones de pesos en la adquisición de seis motocicletas y 24 bicicletas para la Policía Municipal. El alcalde, Alberto Uribe, señaló que disminuyó la incidencia delictiva en los últimos dos meses en el rubro de robo a casa habitación. Hemos logrado reducir al 30% a la fecha el robo a casa habitación, lo cual me parece un gran indicador. Y a la llegada del comisario llevamos más de 180 detenidos en total fragancia. Entonces, creo que las cosas van a ir caminando de una manera mejor. Evidentemente, soy un convencido que no solo es trabajo de la policía, sino es trabajo de las comunidades, de la construcción de comunidad, es trabajo de las escuelas primarias, es trabajo de lo que estamos haciendo en las secundarias, es de los programas que traemos antipandillas. Y a partir de toda esta construcción, tenemos que ir mejorando los indicadores de seguridad. El alcalde señaló que se reforzará la vigilancia en el corredor de la avenida López Mateos y carretera Chapana. Agregó que se encuentran realizando un estudio financiero que permita la nivelación salarial para algunos agentes de la policía, así como de disponibilidad presupuestal que permite el próximo año comprar 19 motos, 50 bicicletas y 50 patrullas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. A lo largo del 2016, en Jalisco, se han generado más de 90 mil empleos. El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, destacó que en lo que va del año, se registraron en Jalisco más de 90 mil nuevos empleos, principalmente en los sectores servicio y manufactura. Es una cifra en la que nunca el estado de Jalisco había llegado. La cifra que se ha manejado durante muchos años de que la cifra que se debe de llegar es 80 mil empleos, por primera vez se rebasa, aunque traemos 2014 con 66 mil 92 empleos también histórica, los 71 mil 915 del 2015 histórica y ahora todavía no cerramos 2016 y ya vamos en 92 mil. El funcionario estatal dio la bienvenida a los directivos de una empresa de origen brasileña relacionada a las tecnologías de la información y comunicaciones que se instalará en Guadalajara. El directivo de la empresa, Divino Sousa, informó que este será su cuarto centro de operaciones fuera de Brasil. Somos aproximadamente 23 mil asociados, en nombre que damos a nuestros funcionarios, a nuestros colaboradores, 23 mil. Dos millones de clientes y una faturación alrededor de dos mil millones de dólares. La empresa brasileña invertirá en Jalisco durante su primera etapa tres millones de pesos y generará más de 200 nuevos empleos. La calidez de los tapatíos y la calidad de los tapatíos fue un factor decisivo para que tomaran esa decisión de venirse a Guadalajara y no a otra ciudad ni a otro estado de la república. Son 226 empleos los que se van a generar en su primera etapa, pero ya nos comentaron que seguramente para el 2020 van a llegar a los dos mil empleos y además son empleos de alta calidad. Eso también es muy importante para nosotros porque nos ayuda a generar mejores condiciones para el bienestar de las familias jaliscienses. Carlos Lóevanos, C7 Noticias. La diputada local y presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI Guadalajara, Claudia Delgadillo, realizó gestiones ante el Ayuntamiento Tapatío para que los comerciantes desalojados de la Feria Permanente del Calzado de la calle 72 puedan vender su mercancía en un punto alterno al que les ofreció la autoridad y con permiso vigente hasta el 10 de enero. La respuesta de la autoridad a la solicitud puede demorar desde horas a varios días. Un permiso provisional hasta el 10 de enero para que los comerciantes que se movieron de forma irregular de la calle Pensador Mexicano y la calle 74 puedan ser reubicados para que puedan vender su mercancía en la calle de Plutarco, Elías Calle número 47. Es un predio que mide mil metros, que está techado, que tiene las condiciones y que además los comerciantes ya lo vieron, solamente venimos a pedir la anuencia. Cambiamos de información para comentarle que el sector salud advierte que más de 70 mil personas en Jalisco son vulnerables a ser portadoras de VIH-Sida. En Jalisco más de 70 mil personas son vulnerables a contagiarse de VIH-Sida, informó el secretario de salud en la entidad, Antonio Cruz Esmada, indicó que actualmente el acumulado de casos detectados supera los 16 mil. Hoy día en Jalisco hay 16 mil 50 casos detectados, diagnosticados, evidentemente estamos con un reto importante porque sabemos que tenemos el 78% de la población detectada, tenemos un 22 que no se han sacado a la secretaría o que no saben que cuentan con la enfermedad y no se han diagnosticado. Hoy día tenemos un target muy importante, muy, muy, muy bien localizado en donde más de 78 mil personas en Jalisco se presentan como grupos vulnerables, o son nuestros targets, que son aquellas personas, hombres que tienen relaciones con hombres, algunas trabajadoras sexuales, población trans, sexual. El funcionario estatal dijo que Jalisco cuenta con medicamentos suficientes para tener controlada la enfermedad. Hoy día en Jalisco se toman medidas de manera transversales para poder hacer los actos preventivos, tanto en difusión de medios, en información directa, a través de los capacites que tenemos en los diferentes municipios, dar orientación, distribución de condones, distribución de lubricantes. Hoy día estamos también con esta ideología, no pasa que únicamente Jalisco y el DF empezamos con una medicina preventiva. Advirtió que las principales vías de transmisión del VIH-SIDA son tener relaciones sexuales sin protección, la sanguínea y la perinatal. Desde 1988 se conmemora el 1 de diciembre como el Día Mundial de Respuesta al SIDA. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Autoridades, investigadores y académicos debaten sobre el futuro de los programas, protocolos y acciones contra el dengue, el zika y el chikungunya. El investigador del Observatorio Latinoamericano contra el dengue, Marco Antonio Castillo Morán, señaló que esta enfermedad es ya una pandemia para América Latina. La podríamos considerar porque cuando decimos nosotros que una zona endémica es cuando los casos que se esperan no se rebasan, cuando eso se rebasan y se llama epidemia y cuando se comparten por lo menos dos fronteras es una pandemia. Y lo mismo lo está haciendo zika. Dijo que si bien en algunos países ya se aplica la vacuna y en otros comenzará en breve como programa piloto, el inmunológico no es la solución como sí lo sería que toda la sociedad pusiera de su parte para evitar criaderos y mantener medidas preventivas. Mi posición es que la vacuna es una parte, la estrategia que resuelve este problema es la participación comunitaria. Actualmente en Jalisco se contabilizan 1.733 casos de dengue y 66 de zika. Segunda confirmó el secretario de salud Antonio Cruz Esmada. Sin embargo dijo se trata de contagios que en su origen fueron casos importados de zonas donde el brote aún prevalece. En los estudios entomológicos que hemos hecho en las ovitrampas hemos encontrado negatividad a tanto a dengue, a zika, a chikungunya y bueno porque si en las ovitrampas tenemos previo a un brote en una colonia negatividad, bueno pues se habla de una directriz obligada de que es un problema importado y que ahí es donde tenemos que actuar como secretario de salud a ir a bloquear el caso. Ambos participan en el curso internacional y tercer consenso latinoamericano de dengue, zika y chikungunya donde expertos de las zonas centro y sur de América se pondrán de acuerdo sobre los modos y las formas para abatir la proliferación de esas tres enfermedades. C7 Noticias. El consumo preventivo de lactobacilos funciona para prevenir enfermedades durante esta temporada de invierno. Durante esta temporada aumentan los casos de rotavirus o diarrea invernal, sobre todo en menores lactantes de seis meses a dos años, edades en las que esta enfermedad es más agresiva. El desgaste de la flora intestinal de los menores a causa de una alimentación no adecuada para su edad propician que los cuadros diarreicos sean más severos. Por ello, los especialistas recomiendan reforzar la flora intestinal de los niños con la ingesta de probióticos. Hoy día, las investigaciones más recientes nos indican que administrar probióticos en niños de manera preventiva para tener una buena salud intestinal es algo adecuado. Además, el uso de los probióticos es muy útil en casos de niños de cualquier edad, desde un mes en adelante, que pudieran tener algún problema intestinal como una diarrea, que es la situación clínica más común hoy día en nuestra población mexicana. Ingerir probióticos también es benéfico para los adultos, sobre todo por el ritmo de vida que propicia que el organismo pierda la flora intestinal. La función de los probióticos en nuestro organismo es muy importante porque favorece una buena salud intestinal, mejorando la respuesta inmunológica, es decir, para defendernos mejor contra las enfermedades, mejora el tránsito intestinal porque ayuda a que los nutrientes se puedan absorber de una manera más adecuada y además estimula también algunas otras defensas para cualquier otro tipo de situaciones de emergencia. Actualmente, el lactobacillus rhamnosus es uno de los mejores ya que una de las cualidades más importantes de esta bacteria es su capacidad para adherirse a las células del intestino, colonizar así el tracto gastrointestinal, lo que permite desempeñar sus múltiples beneficios. Algunas farmacéuticas tienen a la venta este lactobacillus, sin embargo, se recomienda que un médico lo prescriba. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa y más adelante en el marco de la FIL se inauguró TV Morfosis. Noticias de verdad. Nos da mucho gusto recibir en el estudio a Gaby Moreno, cantautora, guatemalteca, ganadora del Latin Grammy como mejor artista nuevo en 2013 y que viene a platicarnos de su más reciente álbum, Ilusión, su sexto álbum de estudio y el tercero que graba bajo el sello de Metamorfosis de su compatriota Ricardo Arjona. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, gracias, de verdad que muy contenta de estar por aquí. Mira que es difícil en este espacio tener este tipo de entrevistas, pero cuando comienzas a entrar en el gusto y el sello de todo un continente o de todo el mundo donde estás, pues bueno, ¿qué nos dices tú de tu música donde combinas diferentes estilos y aparte diferente idioma? Bueno, lo que te puedo decir es que llevo ya muchos años de estar viviendo en Estados Unidos, 16 años de estar viviendo en Los Ángeles y salí de mi país de Guatemala buscando oportunidades en el extranjero, pero decidí Estados Unidos porque la música que me cautivó desde muy pequeña fue el blues, el jazz, el soul. Entonces, quiera que no, quise ir a ese país de donde provinieron estos géneros y a empaparme y a aprender más de ellos y a llenarme de mucha inspiración. Entonces ha sido de verdad que súper gratificante estar allá. Oye, veo en tu cuenta de Twitter cuando gana precisamente Donald Trump. Bueno, sí, eso ha sido, sí, algo deprimente, pero hay que tener mucha fin. ¿Qué te inspira esta sangre latina cuando cantas todos estos géneros? ¿A quién le cantas? Fíjate que algunas son vivencias personales. Tengo una canción que habla sobre mi experiencia como inmigrante en Estados Unidos, algo que también estaba observando a toda la gente latina que está en Estados Unidos y cómo estamos entre dos culturas. O sea, que tenemos nuestras raíces cimentadas, pero también estamos adaptando nuevas formas de vivir de las costumbres de Estados Unidos. Hablamos Spanglish, o sea, ciertas cositas que nos definen y nos sentimos muy cómodos estando entre esas dos culturas. Entonces es una canción que compuse que se llama Fronteras, que al principio tenía ese significado, pero después ahora cobra nueva vida porque ahora se lo dedico realmente a todas las personas que están en ese país luchando por sus sueños, que dejaron sus países de origen y se fueron, o sea, sin nada, a probar suerte, a buscar oportunidades. Gente que se esfuerza, gente honesta. Siento que es importantísimo resaltar esas cualidades maravillosas de la gente latina. Gente que llega con ilusión. Exacto. Ilusiones, aspiraciones, sueños, todo. Y le has puesto ilusión a este nuevo álbum. Sí, sí, este nuevo álbum de verdad que me ilusiona muchísimo porque lo hice de una manera poco convencional. Entré al estudio con mis músicos y lo grabamos todo de manera, con un equipo análogo, sin usar una sola computadora. Eso es algo que ya casi no se ve y entonces quise hacerlo de esta manera porque quería regresar un poquito a esa esencia de la música, a esos instrumentos reales, cerrarle la puerta a toda la tecnología, que estamos tan saturados de todo eso todo el tiempo. Entonces fue un poquito enervante, no te voy a mentir porque es un momento en donde estás grabando tomas enteras y sin ediciones, sin nada de corregir. ¿Con cuánta gente? Éramos solo cinco músicos en el estudio y todos en vivo, yo cantando, tocando guitarra en vivo. Entonces sí, fue algo muy especial. ¿Y se apagó cómo llega? ¿Cómo la construyes? Se apagó en mi sencillo, empezó en una prueba de sonido en Alemania. Estaba yo tocando esta melodía, esta música, me gustó, me la llevé al hotel, la terminé. La escribí en español primero, después dije, ¡ay, qué bonito sería hacerle una versión en inglés! Le hago versión en inglés, se llama Love is Gone y digo, ¡ay, qué bonito sería hacerla a dueto con alguien! Entonces encuentro a un artista en Nashville de The Soul y R&B que se llama Johnny P y la canta dueto conmigo, solo la versión en inglés. Y sí, así fue y ahora pues estamos aquí presentándose. ¿Cuántas giras por México en específico llevas, has realizado esta, cómo te trata el país? Ahorita estoy solo de promoción. En la Ciudad de México hice una presentación, pero sí quiero regresar y ya tenemos planes de venir en mayo del próximo año a hacer presentaciones ya por varios estados de México. ¿Y vas a escoger Guadalajara? Claro, por supuesto. Guadalajara va a estar ahí definitivamente. ¿Cómo te animas a hacer toda esta producción en un momento donde escuchamos a otros artistas que comentan que producir o que están en la peor etapa de la industria disquera, donde esto de bajar canciones sin ningún costo, pues es lo que la mayoría de la gente hace. ¿Cómo haces tú para todavía producir con mayor costo? Porque lo digital puede que sea un poquito menos costoso. No, bueno, a ver, ahora hay muchos recursos para artistas independientes, o sea, ya cualquiera puede hacer una canción y subirla y está en iTunes. Eso, o sea, es una verdad, que cualquiera lo puede hacer. Pero siento que también habemos artistas que estamos tratando de hacer música de calidad, tratando de, tal vez, reservar un poquito ese romanticismo, esa nostalgia de pensar en un disco de principio a fin, de pensar en la secuencia de las canciones. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a terminar? De soñar en que sí va a haber gente que van a escuchar este disco en su totalidad. Y, ¿por qué no? Que van a comprar el disco en físico para tener algo tangible, tener algo... Como el libro, el libro, el canción, sí, claro, leer las letras de las canciones, los créditos, quién tocó en cada canción. Eso ya es un arte perdido, siento yo, o sea, ya lo tenté. Que seguro no sabe con quién cantaste, por ejemplo, ¿no? Sí, eso, pues, lo puedes ver muy bien, o sea, quién está, quién canta un dueto con quién, pero ya, este, profundizar un poquito más en los créditos. Ok, la gente que está detrás de ti. Para mí eso es importante, porque es un mundo de gente que se mueve para lograr que el disco salga. Entonces, tú estás en todas las plataformas, ahorita las personas que siempre te han seguido, que le gusta cómo cantas, este, te encuentras en diferentes plataformas musicales. Sí, pueden encontrar mi disco, este nuevo, que se llama Ilusión, lo pueden encontrar ya en iTunes, en Amazon, o sea, en sus tiendas digitales favoritas, y estamos ya muy prontos a sacar el vinilo, que eso me da mucha ilusión. No, 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 todavía. Gaby, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, y te esperamos para el año que entra. Así es, Gaby. Muchísimas gracias, y buen viaje a donde sigues, gracias. Gracias, déjenme pues continuar con más de nuestra información en el marco de la Feria Internacional de Libros, se inauguró TV Morfosis. Durante la inauguración de la décimo sexta temporada de TV Morfosis, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló la necesidad de que las televisoras públicas del país, y en específico las del Estado, conozcan y dominen los retos que las nuevas tecnologías y la sociedad demandan de los medios de comunicación. Se trata de saber dónde está la atención de las personas, lo que nos lleva a nuevos usos y capacidades, cómo compartir nuestra creatividad o plantear una perspectiva de nuestra realidad, usar una herramienta educativa o difundir una política pública. El nuevo paradigma que nos impone la tecnología está en el uso de Internet y en el de la televisión como medios de comunicación que más impacto tienen en nuestra vida diaria. TV Morfosis se trata de un espacio en el que especialistas en medios de comunicación y tecnologías de la información debaten y analizan el futuro de la televisión convencional, las amenazas y los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación. El rector de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que durante los próximos tres días, 30 expertos de ocho países de Iberoamérica debatirán sobre la necesidad de innovación de contenidos. Se reflexionará sobre las tendencias que están cambiando el panorama televisivo, cuáles son los contenidos de mayor audiencia en plataformas no convencionales, qué define el éxito de las series de televisión hoy en día y cómo afectará la realidad virtual al diseño de las producciones audiovisuales. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. También en la FIN rindieron homenaje a Federico Reyes Heroles. El escritor y analista político mexicano Federico Reyes Heroles fue homenajeado como Bibliófilo 2016 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El presidente de la FIN, Raúl Padilla, expresó que es un hombre dedicado y preocupado por el desarrollo social y humano de los connacionales que viven en Estados Unidos y cuenta con una trayectoria limpia y honrosa, con una oratoria apreciada por sus libros Noche Tibia y El Abecedario. Es un hombre multidimensional, ocupado de tiempo completo en aportar al desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra nación, siempre atento al pulso de la actualidad y listo para hacer en cada momento su mejor aportación. Federico Reyes Heroles expresó que lo que más importa es la trascendencia de los libros. Soy bibliófilo, no coleccionista. Amo a los libros porque creo que tienen una utilidad vital. No me gusta la acumulación, de hecho la detesto. Me apasiona y quizá obsesiona, como lo descubrió Sergio, la idea de tener ordenadas las herramientas, de poder acudir a ellas sin tropiezos. Por ejemplo, en el instante en que escribo estas líneas veo el libro de Matías Górex y recuerdo su universo estético. También veo el de ecosistemas de México y pienso en la gran responsabilidad que tenemos los mexicanos frente al orbe. El autor manifestó que los libros son como un GPS personal, en donde las personas pueden viajar con ellos. Subrayó que las líneas plasmadas en los libros viven dentro de los seres humanos, la brújula para definir la ruta de navegación de eso que es la vida. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, momento de conocer toda la información deportiva. La Liga Nacional de Artes Marciales Mixtas, AMMX, llegará a su segunda semifinal este sábado 3 de diciembre en el Coliseo Olímpico de la UDG, ubicado en Avenida Revolución número 1500. Serán 10 peleas que se ofrecerán al público a partir de las 19 horas y además de las semifinales, se ofrecerán encuentros de exhibición y amateurs, con lo que esperan darle oportunidad a nuevos talentos, informó el director de esta liga, Luis Ángel Pérez. Tenemos combates amateur, porque también apoyamos a la parte amateur, tienen que pelear y si no hay ligas, la mía es la plataforma para que algún día lleguen a ser profesionales. En el último encuentro se tuvo la presencia de 3200 espectadores, pero esperan para este un incremento alleno del espacio con 5000 aficionados. Luis Ángel Pérez comentó que se regalaron boletos en funciones anteriores, para que el público conozca esta modalidad de combate que consideró más completa que el box, pues es multidisciplinaria. Aseguró que quienes asisten por primera vez regresaron por el espectáculo que se ofrece en las funciones. Mayores informes en el link ammxpro.com. Bueno, hasta aquí la información, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Jenny Rodríguez, que tenga una excelente noche. Noticias de.